Santa Clara en Choroní, ay, la vego y en el playeo. Ay, Santa Clara en Choroní, verdad, ay, la vego y en el playeo. Ay, San Juan con su vestimenta, caramba, para alegrar el folclor, verdad. Ay, San Juan con su vestimenta, caramba, para alegrar el folclor. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, Santa Clara en Choroní, verdad, ay, patrona de esos lugares. Ay, Santa Clara en Choroní, verdad, ay, patrona de esos lugares. Ay, de 9 al 12 de agosto, Santa Clara, son tu vieta patroa de. Ay, de 9 al 12 de agosto, Santa Clara, son tu vieta patroa de. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, pueblo de Puyahua, el Closy, ay, le canto de corazón. Ay, pueblo de Puyahua, el Closy, ay, le canto de corazón. Ay, también tiene su patrona, virgencita, virgen de la concesión, verdad. Ay, también tiene su patrona, virgencita, virgen de la concesión. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, gloriosa, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, tiene su inmenso gelo. Ay, gloriosa, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, tiene su inmenso gelo. Ay, parra de ciudad, corona, virgencita, tan grande que llegue al cielo. Ay, parra de ciudad, corona, Santa Clara, tan grande que llegue al cielo. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Ay, tu eres blanca, mariposa, sí. Ay, tu eres ángel y consuelo. Ay, tu eres blanca, mariposa, sí. Ay, tu eres ángel y consuelo. Ay, tu eres purpurina y rosa, Santa Clara, en los jardines del cielo. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Santa Clara y la vegoña, dos patronas religiosas. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Para ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Y, viviente encarpe, que también a ti, viviente encarpe, que también a ti te toca. Dios, asalto el todo y sin el mundo. Para ti, viviente encarpe, que también a ti lado. D опentadamente, si para mí, viviente encarpe, que también a ti te toca.